Empecé la carrera precisamente aquí en Telemundo como intern y ahorita pues muy contenta de regresar a Telemundo nuevamente, pero ahora como la conductora, la presentadora del tiempo y la reportera de entretenimiento, pues es un orgullo para mí. Esta ciudad es muy bonita, es parte de mí y por eso estamos aquí, en Telemundo nuevamente, con un noticiero local, un noticiero fresco, con gente muy apasionada que le vamos a echar todas las ganas. Todos los días a las 5 y a las 10 en Telemundo. ¡Gracias!